El Congreso del Estado amplió el presupuesto del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en 187 millones de pesos adicionales a los 435 millones aprobados anteriormente. En total serán 622 millones de pesos para las elecciones del domingo 1 de julio. La voluntad de garantizar a los chiapanecos condiciones de estabilidad política, de suficiencia presupuestal y de confianza en los procedimientos administrativos nos permitió generar condiciones que hicieran viable y sustentable incrementar el presupuesto del IEPC en un monto de 187 millones de pesos adicionales a los 435 aprobados por esta soberanía. El consejero presidente del IEPC señaló que están dadas las condiciones para las elecciones de este año. Hay condiciones pues plenas para que las elecciones del próximo 1 de julio se lleven a cabo en la entidad. No hay pretextos para que no podamos garantizar quienes tenemos la obligación de así hacerlo el que los chiapanecos y las chiapanecas puedan ejercer sus derechos políticos conforme la constitución y conforme la ley les corresponde el próximo 1 de julio. El secretario de Hacienda señaló que esta ampliación no afectará gastos sociales, educativos y de salud. Los recursos que se están proponiendo autorizar al IEPC por el monto de 187 millones de pesos van a ser obtenidos a través de las economías y de los gastos de representación, de viáticos y de gastos operativos de las dependencias del Ejecutivo Estatal. En ningún momento vamos a tocar programas sociales como los programas educativos y los programas de salud. Con las imágenes del Ivano Pinto, Antonio Mendoza Náfate, 10 Noticias.